Música Anoche de mi, brotó un manantial, un sinfín de colores que me alucinaban, me hicieron soñar. Anoche sentí, girar y girar, fui dentro de mi alma, la hermosa palabra, que es felicidad. Música La noche me dijo a mí, que ella me adoraba, la luna vi sonreír, cuando me besaba, y esa bonita noche se acabó, y esa bonita noche terminó, y el amanecer, ella es la mujer, que es de otro querer, porque esta noche fue mía. La noche se hizo para dar amor y felicidad, que la noche, que la noche, que la noche, que la noche se va a mamar. La noche se hizo para dar amor y felicidad, estoy sufriendo, está amaneciendo, y de mis brazos se va la noche. La noche se hizo para dar amor y felicidad, que la noche, que la noche, que la noche se hizo para quererte más. La noche se hizo para dar amor y felicidad, la noche se hizo para dar amor y felicidad, la noche se hizo para quererte más. Música Tomatepe, Tomatepe, Tomatepe. Tomatepe, Tomatepe, Tomatepe. La noche se hizo para dar amor y felicidad, que la noche, que la noche, que la noche, que la noche se va a mamar. La noche se hizo para dar amor y felicidad, estoy sufriendo, está amaneciendo, y de mis brazos se va la noche. La noche se hizo para dar amor y felicidad, que la noche, que la noche, que la noche, que la noche se hizo para quererte más. La noche se hizo para dar amor y felicidad, la noche, la noche, la noche, la noche se hizo para besarte, Gracias.